¿Qué significaban guerras, triunfos? Ya se me está bajando el dolor, pero de repente como que es así Y se apaga Y así como llega otros dos minutos y otra vez siempre La comenzaba Oh mames, imagínate Cómo ha de haber estado cuando Ah sí, vivían los magos ¿Tienes una opinión de la ciencia? No A ver, te tomo una foto ahí ¿Estás grabando tú? Espera, Néstor Quiero comprarme uno de esos ¿Me acuerdas? A la salida nos paramos ahí Quiero uno desde cuando En Chalula también venden Nunca hemos ido a Chalula, ¿verdad? Cuando ya esté listo Sí, porque aquí siento que está más caro Oye, esos son como... Jaguari Ajá ¿Si hicieran instrumentos prehispánicos? Sí Pero el puro aire es ahí, sí ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.